Ahora no cuento paca, ahora cuento un paco Y su nalga me ataca, taca, taca Le doy reka, taca, taca Tiene el taburraka si ella toca, taca, taca, taca Se me para paralizar el tiempo si se agacha Todas las guachas bajan porque taca Taca, 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 taca Paturo, paturo, paturo Le doy reka, taca, 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 taca Paturo, paturo Mami si estás fría, estoy en la mía Para calentarte, pero todavía No le llegan porque tiene un piquete, cabrón Tiene un piquete, 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 cabrón Tiene un piquete, 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 cabrón Tú tienes más de peso pero te falta actitud de millonario Cuando yo llego todo el mundo nuevo se ha llevado el sicario En la calle conmigo nadie desafina Los que me tiran son latinos con la ropa china Ahora me dio pa' las mujeres Miki ya me trajo de Colombia dos mami con los poderes Hola parcero, ¿cómo no estás? Yo, yo estoy en pico Esperando que me dé el de atrás Tú tienes que activarte, ponte las pilas Las mujeres me reciben con mamila Tú tienes que activarte, ponte las pilas Las mujeres me reciben con mamila Mami si estás fría, estoy en la mía Para calentarte Pero todavía No le llega porque tiene un piquete, cabrón Tiene un piquete, tiene un piquete, tiene un piquete, tiene un piquete, cabrón ¿A dónde está lo que viene loco? ¿A dónde está lo que viene loco? Yo tengo una gata que le gusta el castigo Ella se vuelve loca cuando le meto agresivo Yo tengo una gata que le gusta el castigo Ella se vuelve loca Cátigo Cátigo Mira los aburridos Con los pies deprimidos Mira como se levantan Con las piernas gulembas Mira como aprietan la bemba Mira la gordita metiendo la barriga Mira como se fatiga Bajando hasta el fondo profundo Bien hondo Con un movimiento redondo Un poquito de tequila con sal Para estimular la espina dorsal Y despertar todos los órganos de tu cuerpo Vamos a resucitar los muertos